Maya y Mievi Run, 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 voy en mi coche Así viajar me gusta mucho Me interesa todo lo que ve En el mundo que me rodea De pronto la araña aumentó Y ahora salgo cayendo Me interesa todo lo que ve En el mundo que me rodea Esta mariposa aumentó Y ahora salgo corriendo En un buen lugar me esconderé Y ahí voy a quedarme Me interesa todo lo que ve En el mundo que me rodea De pronto el perro aumentó Y ahora salgo corriendo Me interesa todo lo que ve En el mundo que me rodea Nuestro lagarto aumentó Y ahora salgo corriendo ¿Van? ¡Van! Oh! ¡Van! Me interesa todo lo que nos En el mundo que me rodea De pronto la rama aumentó Y ahora salgo por llanto En un buen lugar me esconderé Y ahí voy a quedarme Me interesa todo lo que veo En el mundo que me rodea A mí me gusta colorar Cuántos marcadores voy a tomar Una, dos, tres, bastante es ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya lo ves! Reto es muy divertido A dejas han parecido ¡Ay! Tenemos que correr ¿Quién nos va a socorrer? Papi sabe dibujar Le gusta mucho colorar Los colores, ¡qué placer! ¡Puedo, magia, no ser! A mí me gusta colorar Cuántos marcadores voy a tomar Una, dos, tres, bastante es ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya lo ves! Peatto es muy divertido ¡Pu, dejas! Mono ha aparecido Ah, tenemos que correr ¿Quién nos va a socorrer? Hija sabe dibujar Le gusta mucho colorar Los colores, ¡qué placer! ¡Buen magia! ¡Hacer! A mí me gusta colorar ¿Cuántos marcadores voy a tomar? ¡Una, dos, tres! ¡Bastante es! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Yo, López! Retro es muy divertido Tiburón aparecido ¡Ay! ¿Tenemos que correr? ¿Quién nos vas a correr? ¡Buen avisado y dibujado! ¡Le gusta mucho colorar! ¡Los colores! ¡Qué placer! ¡Luego magia hacer! ¡A mí me gusta colorar! ¡Cuántos marcadores voy a tomar! ¡Una, dos, tres! ¡Bastante es! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya lo ves! ¡Bastante es! Retro es muy divertido Salgo aparecido ¡Ay! ¿Tenemos que correr? ¿Quién nos vas a correr? ¡Bia! Niña sabe dibujar ¡Le gusta mucho colorar! ¡Los colores! ¡Qué placer! ¡Puedo en magia hacer! ¡Ya! ¡No!